Yo le hice una llamada a Mariluz Mariluz Por ti me desespero Mariluz Con tu cara tan linda Mariluz Quédate lo que quiero Mariluz Por ti me desespero Mariluz No te vayas de rumba Mariluz Con tu cara tan linda Mariluz Quédate lo que quiero Vaya Mariluz Me dejaste fly Yo le hice una llamada a Mariluz A 30, 29, 22, 84 Yo le hice una llamada a Mariluz A 30, 29, 22, 84 Y me contestaron que ahí no estabas tú Pero que volviera a llamarte todo un rato Y me contestaron que ahí no estabas tú Pero que volviera a llamarte todo un rato Mariluz 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 No te vayas de rumba Mariluz Con tu cara tan linda Mariluz Quédate lo que quiero Mariluz 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 Mariluz